La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y esperamos el próximo para volvernos a ver Para los que hemos tenido un poquito más de tiempo en esto Es gratificante volver a ver a los amigos, darles un abrazo ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Y yo estoy segura que de aquí van a salir muchas cosas positivas Se han dicho muchas cosas en este congreso Y yo voy a remitirme al tema que me tocó Y voy a hacer lo más breve posible para ver si podemos ajustarnos al tiempo Porque sé que todavía nos quedan algunas cosas pendientes Mi tema pues como bien lo mencionó Paco es teleenfermería, usos, estado actual Y su aplicación o su estado actual en Iberoamérica Fíjense que los diferentes expositores que han pasado por aquí Casi todos han mencionado a la enfermera Porque el personal de enfermería, si bien se quiere, es un gran apoyo para el equipo de salud Nosotras como enfermeras pues estamos involucradas en muchas actividades Y es muy importante, no porque yo sea enfermera Pero es una persona importante dentro del equipo de salud Y me alegro muchísimo que estén incorporándose muchas más a esta era de la tecnología Y al trabajo que hay que hacer con telemedicina Así que vamos a explorar un poco todo ese ambiente de la enfermería ¿Hay alguna enfermera en el auditorio? Me gustaría saber Ay, no hay Ah, sí hay Una, dos, sí hay, sí hay Además de mí, tres Ay, Fabricio que está en Argentina Imagínense, gracias Fabricio En Salta está En Salta, bueno, perdón, en Salta Es que no tengo bien ubicado el mapa Ah, bueno, perfecto Perfecto, en Salta, Argentina Así que la tecnología también nos ayuda a que Fabricio nos escuche Y escucharlo a él que lo van a ver más tarde en su experiencia con el doctor Iti Como sabemos, pues también nosotras las enfermeras Hemos tenido que ponernos las pilas y montarnos en el carrito de la tecnología Sin descuidar a nuestros pacientes y sin descuidar ese toque de mano y ese cariño que siempre le damos a nuestros pacientes Pero incorporándonos Y esto, pues, en respuesta a estos acelerados cambios que está viviendo el mundo hace ya un par de décadas Y de la última década, pues, con mucha más velocidad Y a esta globalización y a las demandas, pues, que hay de mejoras Por lo tanto, la enfermera también se enfrenta o se está enfrentando y se enfrentará a nuevos desafíos Nuevos desafíos que van en función de esa responsabilidad por el cuidado de la salud Que no puede dejar de lado porque esa es su esencia Cuidar del enfermo y cuidar de la salud y cuidar de la familia y de todo a su alrededor Y aparte de eso, debe desarrollar habilidades prácticas y habilidades cognitivas Igualmente, la enfermería, pues, requiere ese desarrollo de competencias en la parte cognitiva Tenemos que aprender, tenemos que estudiar, mantenernos actualizadas Y aparte de eso, desarrollar también habilidades técnicas El teléfono no es solamente para hacer una llamada o para recibir llamadas Lo subutilizamos muchas veces La cámara fotográfica no es solamente para tomar una foto Es para tomar fotos, sí, para hacer videos y para hacer otras muchas cosas Y la computadora y todos los dispositivos móviles que conocemos ahora mismo Pues, hay que sacarles provecho y sacar un buen uso de ellos Por eso, la enfermería, pues, se enfrenta a ese desafío De poder ponerse al día en todos estos avances Y a poder apoyar y acompañar al equipo de salud en sus diferentes actividades Y por eso, nos unimos al ambiente de la telesalud Al ambiente de la telemedicina Y por eso, también existe la tele enfermería Ustedes saben que la tele, como alguien decía anteriormente Uno de los expositores que pronto, ni siquiera vamos a mencionar la tele Pero el prefijo tele se puede anteponer a muchísimas cosas Y también, así mismo, lo anteponemos a la enfermería La tele enfermería, pues, no es más que el uso de todas estas tecnologías que existen Utilizando voz y video para atender a un paciente O a una persona que necesita un cuidado de enfermería Igualmente, utiliza esos métodos interactivos Y con el empleo de las TIC, ofrece información por muchos, muchos diferentes medios Y vamos a ver que las enfermeras, poco a poco, se están involucrando mucho más en estas actividades El uso de las TIC y de las aplicaciones de tele enfermería son diversas Podemos mencionar que lo utilizamos en la parte clínica En la parte educativa y en la parte administrativa Esta foto que les traigo es de una enfermera que trabaja en un centro de salud De nuestra área rural Y fíjense su expresión Estaba, esa fue la primera vez que ella estuvo en contacto con la tecnología Y estaba muy emocionada Y lógicamente, eso es lo que debemos sacar de todo esto De que la persona se involucre, que le guste y que no la rechace Porque ese es uno de los factores, pues, negativos En cuanto a las aplicaciones clínicas Nosotros, pues, hablamos en tele enfermería del cuidado Del telecuidado en casa O de la teleasistencia O del inglés llamado telehome care Entonces, allí podemos utilizar muchos mecanismos Para atender al paciente y darle información En cuanto a ese cuidado de heridas En cuanto a un cuidado pre y post operatorio Utilizando la tecnología Y en cuanto a terapia física Mueva el brazo de una manera La mano haga cierto tipo de ejercicios Sus movimientos de piernas Su movilización en cama Muchas actividades que podemos hacer Muchas aplicaciones de la parte clínica Del cuidado al paciente Igualmente, hay otros dispositivos Que se pueden ubicar en la unidad En la casa del paciente En el domicilio del paciente Y que ya están de mente en casi todas las farmacias Bueno, no en todos los países Pero en muchos Usted puede encontrar algunos dispositivos En algunas tiendas y en algunas farmacias Que puede adaptar a su hogar Y que pueden hacer que esa comunicación Con la enfermera se dé de una manera más directa Y se rompa la barrera del tiempo Y de la distancia Así se puede atender a un paciente Y manejarlo o darle ciertos consejos Como si estuviéramos pues hablando con él Utilizando la tecnología Esta foto de arriba pues es una ostomía Que fácilmente hay un dispositivo Donde la paciente o el paciente Se pone, se coloca una cámara Cerca de la ostomía Y la enfermera a distancia Remotamente puede ver Las características de esa ostomía Y darle recomendaciones al paciente Si está irritada, qué hacer, etc. Y cuidados propios de enfermería Que pudiera tenerlo enfrente Pero que al tenerlo a la distancia Igualmente puede hacerlo Y la parte pues que les mencioné Terapia física Otra de las aplicaciones puede ser Perdón, la aplicación clínica Dentro de esa también está El área materno infantil Hay muchas cosas que se pueden hacer En el área materno infantil En el cuidado de la madre En el cuidado del niño Recomendaciones que se pueden dar Y así también en la parte de nutrición Y de crecimiento y desarrollo En la parte educativa También es muy, muy positiva La acción de la enfermera Porque nosotras estamos formadas También para educar Nosotras desde nuestra Nuestra escuela de enfermería Una de las cosas que más hacemos Es educar, educar, educar y educar Porque en la base de la información Que nosotros le demos a nuestro paciente Está el éxito de un tratamiento Entonces en la parte educativa La teleenfermería es muy positiva Y se pueden hacer muchísimas cosas Y en la actualidad Pues existen un sinnúmero de medios Con los cuales también Muchas enfermeras y muchos lugares Ya están utilizando Con cuidado eso sí Porque sabemos muy bien Que todo lo que aparece En las redes sociales O en los diferentes blogs y redes Y en las páginas web No está, es abierto Todo el mundo puede publicar Y hacer pues El paciente puede seleccionar Lo que mejor le convenga Ahora mismo Cuando alguien va al médico Investiga Antes de ir al médico Si le duele la rodilla Va a Google Dolor de rodilla Y ahí le van a aparecer Un sinnúmero de artículos Y un sinnúmero de documentos Hablando de qué puede suceder El dolor de rodilla Cuando regresa del médico Igual con la información Que le dijo el médico Igual va a Google E investiga O se asusta O se alivia Pero de todas formas Es algo que está allá Y que no podemos evitarlo Entonces Algunas enfermeras Especialmente en España He visto Que muchas Tienen las páginas Muy activas Y que por ejemplo Bueno Esta es la videoconferencia Que ya no voy a mencionar mucho Porque ya los expositores Han hablado De lo importante Que es Hacer una videoconferencia Ya sea entre un punto O multipunto Para educación Para promover Y para poder ver Al paciente En sus diferentes fases Al paciente A la familia Se puede hacer Una reunión familiar Para dar una orientación A la familia O para utilizarla Para educación Educación Al personal de salud Que está en una área remota O en varias áreas remotas Es realmente La videoconferencia Un medio Muy muy importante Y masivo Donde se puede dar Muchísima información Como les decía Pues en las diferentes Páginas web Algunas enfermeras Se han dedicado A abrir sus páginas A ofrecer Información de salud A hablar Sobre sus especialidades A decir muchas cosas Que el paciente Puede accesar Y puede leer Las redes sociales Pues con discreción Pues hay que utilizarlas Porque ya están allí Hay muchas que Por medio de un mensaje Se pueden dar Ciertas orientaciones Ciertos cuidados Y ya eso Pues no podemos pararlo Igual los blogs Como les decía Hay muchas enfermeras Que tienen sus propios blogs Donde ellas escriben Donde ofrecen información Y donde educan De alguna manera Y otros Que con el uso De la internet Pues lógicamente Está abierto Para todos Dispositivos móviles Que se pueden utilizar La telefonía móvil Que les comentaba Y las bibliotecas virtuales Que también están Al uso De las enfermeras Y de otros profesionales Dentro de las actividades Administrativas Que les mencionaba Las enfermeras Nos hemos También Preparado En el Expediente electrónico Con el manejo Del expediente electrónico En el hecho De utilizar La informática O los Aditamentos Que le ofrece La institución Donde trabaja El equipo Que le ofrece Para mantenerse Comunicada Con la farmacia Con el departamento De laboratorio Con el manejo Del censo De la sala Con el departamento De rayos X Dependiendo De la institución Y de lo avanzado Que esté Pues su desarrollo Tecnológico Las enfermeras También nos hemos tenido Que ubicar Y que desarrollar Esas habilidades Cognositivas Dentro de En general Las aplicaciones Clínicas Administrativas Y educativas Pues hay un sinnúmero De cosas Que se pueden hacer Y ya las hemos Mencionado Aquí Quiero hablarles Particularmente De la experiencia De mi país Panamá Con respecto A nuestra Experiencia En tele Enfermería Que es lo que Lo que Pudimos hacer O hemos podido hacer En todos estos años Desde Ya el doctor Vega Tiene 15 años Trabajando en telemedicina Yo un poquito Ahí detrás De él 14 Y hemos estado Haciendo Diferentes cosas Al principio Pues Esto es un modelo Que nosotros Utilizamos Al inicio De uno de los programas Porque en el área rural Donde se desarrollaba No habían suficientes Médicos preparados Entonces hubo necesidad De preparar Al personal técnico Y personal de enfermería Para que hiciera O preparara O ayudara A los médicos En la telemedicina Que se estaba haciendo Y por eso Pues Dentro de ellos Había un sitio De referencia O hay todavía Y un sitio De consulta Donde denominamos A la enfermera O al enfermero Como coordinador ¿Qué hacía O qué hace La enfermera Como coordinadora? Pues ella se encarga Nosotras las enfermeras Yo no sé si ustedes saben Pero somos muy organizadas Muy puntuales Muy metódicas En nuestro trabajo Así que En esto Llenábamos muy bien El rol Eso es ya parte De nuestra formación Y Nosotras pues Funcionamos De esa forma Coordinando Las consultas médicas Igualmente Ayudábamos A obtener Los datos Del paciente Antes de la Teleconsulta De manera Que cuando el médico Ya iba a hacer La consulta Pues tuviera Todos los datos Del paciente Los signos vitales Tomados El peso del paciente La procedencia El mal que lo aquejaba Y ya tenía Algo de información Para poderse Ubicar En el mal Del paciente En el momento En la dolencia Del paciente Y También dentro de eso Pues preparaba El paciente Al médico consultor Explicándole De qué se trataba Y de Qué era lo que iba a pasar En esa teleconsulta Disminuyendo un poquito Pues su ansiedad La foto Es de una De las técnicas Del área Es una Señora Que pues vive En la En la reservación Indígena Donde está Localizado el equipo Por supuesto Que al principio Tenía mucho temor A lo desconocido Ese videoteléfono Por muy simple Que sea su uso Para nosotros Para ella Pues era Un reto Y ellas Manejaron muy bien La situación Superaron el reto Y pudieron apoyarnos Muchísimo En eso Les digo Que en pasado Porque ya en la actualidad Pues hay médicos Que regularmente Están en el área Y la participación De ellas Es un poquito menos En ese sentido Siguen por supuesto Cuidando el manejo Cuidando el equipo Y haciendo otras actividades Pero ya la parte Médica Pues ya fue absorbida Por el médico Del área Que ya está Ubicado en el lugar Entre otras Entre otras De las actividades Del coordinador Está el llevar Los registros A veces El médico No tiene tiempo De hacer los registros Pues para eso Nosotras estamos allí Para apoyar De manera Que se guarden Los datos Y es importante También Que lo mencionaron Anteriormente Creo que Giselle Mantener Y seguir los protocolos De atención Para no desviarnos Del camino Quiero compartir Con ustedes Algunas de las lecciones Aprendidas Porque así como Este modelo Que nosotros utilizamos Puede servir De base Para proyectos Que están iniciando Para otros Que quieran Desviar el rumbo O quieran hacerlo Un poco diferente Y quisiera compartir Con ustedes Algunas de las cosas Que nosotros aprendimos Para que no se cometan Los mismos errores Importantísimo La actualización Del personal Siempre mantenerlos Actualizados Compartir con ellos Información Darles explicaciones Completas De todo lo que Lo que se va a hacer Preparándolos Para ese nuevo reto Que hay que enfrentar Y mantener la comunicación A todo nivel Nosotros tuvimos Múltiples reuniones Aquí está el doctor Vega En esa reunión Con médicos Con enfermeras Con auxiliares Intercambiando información Y acá pues también La enfermera siempre Parte del equipo Lecciones aprendidas También Mantener y establecer Ese sistema De seguimiento A las actividades No podemos dejarlos Porque viven Porque están trabajando Muy lejos Siempre hay que procurar Estar allí De alguna manera El personal Que trabaja En áreas rurales Se siente aislado Y siempre es necesario Decirles O sea Hacerles sentir Que estamos presentes Que estamos allí Cuando llegamos Al área rural Ellos se sienten Alguien me visitó Alguien vino a verme Y aparte que a nosotros Como manejadores de un programa Nosotros tenemos que ver Por nuestros propios ojos Que es lo que se está haciendo Y no hay manera mejor De verlo Que estando en el sitio Correcto Visita a los sitios De telemedicina Para dar esa retroalimentación Y para mantener Que se lleven Pues los registros Aquí estamos Pues revisando Algunas notas Por otra parte Nos asignaron Pues que habláramos De Iberoamérica De que se está haciendo A nivel de teleenfermería En Iberoamérica Y yo solamente Me voy a limitar A resumir Lo que he escuchado aquí Durante tres días Porque como les mencioné Anteriormente Se está haciendo mucho Hasta yo misma Estoy sorprendida De todo lo que estamos haciendo O como estamos Las enfermeras Colaborando con la telemedicina En diferentes aspectos Y quiero presentarles aquí Como un resumen Me disculpan Los países Que voy a mencionar Si obvíe algo Pero es lo que he podido Investigar Y aparte De lo que he podido Pues escuchar aquí Que siempre Es importante La teleenfermería Pues es una herramienta Para contribuir A ese cuidado De pacientes Y sabemos muy bien Que ya ha traspasado Las fronteras Y que ha tenido Mucha participación En los últimos años Y que cada vez Las enfermeras Estamos participando Más y más Ya como que se nos quitó Un poquito ese temor Al uso De toda esta tecnología Y cada vez más Estamos viendo Enfermeras informáticas Preparándose En informática Específicamente Trabajando Y pidiendo Participar En proyectos Antes Había que Empujar A la enfermera Porque Ya pensamos Que enfermería Es solamente Estar al lado De la cama Del paciente Tocándole la mano Si eso es enfermería Y que rico es Y que bonito Y satisfactorio Para la enfermera Y para el paciente Pero también Enfermería Incluye muchas otras cosas Aquí estamos cuidando También al paciente Estamos dejando La información Y estamos cuidando De su salud Y de su bienestar A él y a su familia Entonces Las enfermeras Pues estamos haciendo Muchas cosas En Argentina Pude investigar Y lo constato Porque conozco Personas que están Trabajando en esto Argentina es uno De los líderes En informática En enfermería Se han desarrollado Muchísimo En los últimos años Están sumamente Activos En todo lo que tiene Que ver con informática Y con enfermería Y con teleenfermería Y con todo lo que tiene Que ver con la tecnología Y ha desarrollado Muchísimas aplicaciones En la parte de enfermería Para trabajar Con los pacientes Se realizan Encuentros virtuales Desarrollando temas De enfermería Muy frecuentemente Como les digo Están muy muy activos Y están incluyendo O trabajando En un soporte virtual Para la investigación En enfermería Y por supuesto El doctor Itik Con nuestro colega Que está escuchándonos Hace teleenfermería Aquí en el desierto De Atacama Y lo van a escuchar Más tarde O ya empezaron Pues a conocer Un poquito más De eso Brasil es otro líder Otro país Que se ha desarrollado Muchísimo En la parte De enfermería Hay muchos Muchos buenos libros Muchos buenos Páginas web Muchos buenos documentos Que hablan Del desarrollo De la teleenfermería Y de todo lo que han hecho Nuestras colegas En Brasil Ellas también Ellos están haciendo Teleconsultas En el tratamiento De heridas En vacunas En enfermedades respiratorias En áreas como La nutrición Que no tiene que ser Sí, también Hay la telenutrición Y ahí podemos Incorporar nutricionistas Pero también Las enfermeras Podemos dar información Acerca de ese aspecto Educación y capacitación A distancia Para enfermeras Importantísimo también Y que no debemos Descuidarlo A nivel de enfermería Fabricio necesita Información De qué está pasando Fuera Y la teleenfermería Y esta parte Le da Por medio de Videoconferencias O de información El sentirse Actualizado Y educación Y capacitación A distancia Él y otros Profesionales Que trabajan En áreas remotas Y también En Brasil Se ha desarrollado Muchísimo Con videoconferencias Temáticas En Colombia Por aquí tenemos Personas de Colombia Leí Porque no He podido Contactar A mis colegas Colombianas Pero están Haciendo cuidados Pre y post Operatorios A pacientes De cataratas Por medio De la intercomunicación De una videoconferencia O de mensajes O de cierto tipo De dispositivos Y el uso De redes sociales Para realizar Campañas De prevención De salud Como les decía Las redes sociales Son un mecanismo Masivo Importante Actual Vigente Que se puede utilizar Positivamente Para muchas cosas Con los cuidados Devidos Así que es importante Que ellas Están desarrollándose En ese aspecto Cuba También Ha desarrollado Muchísimos Últimamente Están muy activos También En encuentros Virtuales Están trabajando En una red Hace ya Un par de años Que está Muy activa Y que Se reúnen Periódicamente Y ellos Hacen muchísima Educación Y capacitación A distancia Chile Chile también Aquí hemos escuchado Esta mañana Escuchamos Dos expositores Que hablaron Muchísimo Acerca de sus proyectos De sus programas Y de lo que llevan a cabo En telemedicina Y la participación De las enfermeras Dentro de ellos Y es vital Y ellos lo mencionaban Pues esta mañana En la parte De teleasistencia A la ayuda De ancianos Descapacitados Pacientes de cama Pacientes que No puede Están confinados Pues a su hogar Y aparte de eso Hacen también Trabajan con pacientes Con problemas De oftalmología De dermatología De radiología Y otros Participan En estas áreas También Hay un proyecto De la consulta Telefónica Donde las madres Llaman telefónicamente A la enfermera Y hacen Algunos tipos De Preguntas Sobre Los niños Sobre El pericurado De los niños En ese primer año De vida Que las mamás Primerizas Más que todo Cualquier cosa Que le pase Al niño De una vez Se asusta Y quiere llamar A alguien Y a veces Vuelven locas A los pediatras Entonces ahora Con esto De las enfermeras También Las enfermeras Pues tienen su parte De darles un poquito De información A esa madre Que necesita Educación E información Y el registro Electrónico móvil Para el cuidado Domiciliario Pues del paciente En cama En el Ecuador También se han desarrollado Últimamente Muchísimas actividades De teleenfermería En la parte De teleeducación Han educado A personal De salud Han educado A pacientes Han educado A familiares Y es muy Muy efectivo Y aparte Pues también Están Incluyendo La toma De signos vitales Para el ingreso En la consulta médica Antes de que el paciente Vaya Pues la enfermera Ya registra Sus signos vitales Para que el médico Ya tenga Esa información A mano En España Pues como les mencioné Anteriormente Hay muchísimas Iniciativas Desde hace muchos años No es nuevo En España Hace ya varios años Están trabajando En diferentes Si ustedes van A internet Hay publicaciones De muchísimas Enfermeras Y enfermeros Españoles Que están desarrollándose En muchos aspectos De teleasistencia Y aquí vimos En las presentaciones De los médicos Muchísimas experiencias Al respecto En México Pues también Se ha desarrollado Muchísimo La teleeducación Esa interacción Del paciente Con familiares Y la utilización De las redes sociales En este cuidado En Uruguay También Tienen ya Uno o dos años De estar trabajando En esto En la estandarización De la ficha En la asistencia Del médico Y en la telemedicina En áreas rurales En Perú Hemos visto aquí Un despliegue No me voy a No voy a mencionar Porque hemos visto aquí Presentaciones Muy interesantes Magistrales De los médicos Peruanos De todo lo que se está haciendo Y de cómo Las enfermeras Están participando En esos proyectos En Portugal Igual que España Trabajan Muy de común Para En la parte De teleeducación Y teleasistencia Al paciente Y el monitoreo En Venezuela Pues también Los médicos Podrán Decirnos Que Y Morel Que está Involucrado Con eso Que han estado Participando En la historia Clínica En la telefonía Móvil También incursionando Y la teleenfermería En cardiología Y atención a pacientes En el hogar En Panamá Pues también Nosotras Como les digo Desde hace años Pues ya Nos hemos involucrado En la parte De telemedicina Y en nuestros proyectos Pues he tenido La dicha Gracias al doctor Vega Que me ha dado La oportunidad De trabajar con él En telemedicina rural En telemedicina en prisiones Y en telepediatría Que es lo que Él está haciendo Ahora En Centroamérica Y el Caribe Lastimosamente Los datos No son No hay escrito No hay mucha participación Todavía La tecnología Como que no ha llegado Del todo A Centroamérica Y nos falta Un poquito Ahí trabajar Con nuestras colegas Y con los sistemas De salud Que nos han permitido Pues que Se han desarrollado Algunos proyectos En este campo Y por último Quisiera Decirle solamente Un mensaje final A nuestras colegas Que nosotras Tenemos que también Superar los desafíos Que nos da la vida Y que Interactuar Con las tecnologías De información Que llegaron Para quedarse Tenemos que ponernos Al día Y participar No esperar Que nos llamen Ofrecernos Yo quiero Yo quiero participar Me gustaría Aprender Para poder Estar allí Si no No somos Partes de la historia Y complementar Pues esas Tecnologías Con nuestro Trabajo diario Sin descuidar Ese cariño Por el paciente Ese toque amigo Ese Rapor Que tenemos Siempre Las enfermeras Con los familiares Con el paciente Y con todo Lo que esté alrededor Pero siendo Siendo parte De un equipo De salud Y liderando También dentro De todo Pues nuestras Actividades Con esta Vista De un atardecer En un lugar Hermoso De mi país O de nuestro país Silvio Que es la calzada De Amador Un atardecer Pues les doy Las gracias Y muchas gracias Por su participación Aquí Y por apoyarnos En este evento Muchísimas gracias Gracias